La cosa está un poco complicada en España, en Cataluña, en cualquier lado. Y si no se ponen las pilas, pues lo haremos nosotros, sin ellos, sin contar con los políticos. Que lo hacemos mejor, los de aquí y los de allí. O les dejamos un poco de lado y los demás nos ponemos un poco las pilas y les marcamos el camino. Si no, ellos van haciendo lo que les da la gana. Los de un lado, los del otro, los de aquí, los de un color y los del otro color. Que acostumbra ser pasar de la gente y del pueblo y así va, así nos va. Que nosotros vamos a trabajar normal, los que estamos de turismo volveremos y nos ponemos a trabajar. Los que son de aquí van a ponerse a trabajar. Nosotros seguimos trabajando. Ellos son los que tendrían que ponerse a trabajar ahora, pero no solo ahora. Después, cuando hagan el gobierno, que quieran hacer, también. Porque a veces parece que formando gobierno ya está todo hecho. Ya se pueden relajar y ya está. Que muchas veces de aquello que decían antes de, a lo que hacen después de, tampoco tiene nada que ver. Tenemos gobierno en funciones ya muy largo y aplazándose de todo lo que es la problemática que está viviendo España. Se habla de una posible recesión nuevamente y nosotros sin solucionar acá nada. España es nuestra casa y hay que ocuparse de nosotros. Que estamos mal. Aunque digan que no, estamos muy mal. Siempre hay que mejorar. Siempre. Primeramente, que se ponen de acuerdo, que amañen o que tienen que amañar. Es verdad que muy poco más. Los políticos espero que más vean nada. O menos, sí, cansado es todo, pero yo creo que hay que ir, que debemos votar todos. Pero bueno, o que no significa que vaya a votar no significa que no entenda que hay gente que está cansada de todo esto. Sí apoyo a gente que le gusta la política y estoy en un equipo que pelea por el pueblo y por demás, pero eso, en un equipo en retaguardia. Pero no me interesa la política, me interesan las personas que quieren luchar por y tienen criterio, pero como los de ahora no lo tienen a nivel nacional, por nada. La política es un negocio y no puede ser. La política es un servicio. Bueno, la verdad que ahora mismo no tengo mucha fe en que cambie demasiado el curso político. De hecho, esperamos unas nuevas elecciones, esperamos dentro de poco también elecciones aquí en Galicia. No espero tampoco una estabilidad muy grande al resto del Estado. Así que bueno, es un poco expectativa. Un expectativa un poco nefasta de momento. La verdad que simplemente penso que son un poco hallos a situación personal de la gente. No se puedo decir mucho más.